De nada. No es lo que se ve cotidianamente. Ya, claro. Aquí lo que más contamina es lo que me dejo y la entidad de los sentimos. ¿A qué hora se ve más o menos la contaminación? Bueno, generamos que la larga, ya. Y solo pienso lo que llevan a hacer caminar, pero siempre está la lente. Yo, en realidad, uno dice que merecen que usted debería estar aquí. ¿Está linda la zona aquí? Pero bueno, en las playas más lindas. Es linda, claro. Tenemos la desgracia de que están las empresas que nos caminan y... En realidad él estaba hace un poco por que esta cuestión disminuya. Sí. Si esta cuestión ya no hubiera contaminado. No sé, con pistos, qué sé yo. La chimenea que yo trabajé en las chimeneas de la primera. Allá le colocaron pistos a la chimenea. Sí, acá distinto. Le pusieron pistos porque parece que no le pusieron nunca. Yo creo que no, pues. Porque allá yo trabajé en ese. Son unos flacos que se cierren bien. Yo estaba contaminando mucho. Se cierran los flacos y tiran. No, no, no. Acá no. Y acá siempre está. De hecho, el de aquí está en el de aquí. No, es una bomba en realidad. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Así. Entonces... Creo que esas termos van a ser bien Entonces, no hay algo que la hayan eliminado así en un día más o menos Nunca la van a eliminar en realidad Siempre van a estar... De un 100 van a llegar a un 70, de a uno a un 60 Pero nunca esta cuestión se va a terminar así No es que aquí está la... No sé cómo lo puedo llamar, pero no lo puedo llamar la verdad Concentros de... No se producen altos tipos laborales Donde se le da una cuenta de otra, pero la contemplación no está No se le da un problema Pero también reducirlo un poco más Para que no haya tanta contaminación Exactamente Claro Exactamente Podrían reducir más estas cuestiones Estas cuestan en el Estado Que se muestran un poco más allá Se pongan más con el vehículo Sí A pesar que... Si el Estado no tiene que poner nadie No tiene que poner nadie Por la empresa con los privados Sí Pues la utilidad es que le gustan las empresas Hablamos con una, no por el invertido Sí Hasta la parte de la medición Sí Exacto Sí Pues usted va por ejemplo Ahora el camino a la locura ¿Entendieron? El mismo peso de los caminos que en los otros caminos Que se le hace Que se le hace Por todas las contaminaciones Por todo Por todo Por todo Por todo Es que se le hace Mucho era Es la principalidad Una de las principales La localidad es que la localidad Que los de los de los diputados El arruin de la hoja La localidad Hagan lo despues también Y es que el amor Es que los de losинки Vota a la zona de la la zona de la ciudad con saco, con palmadienas, con saco en eso me damos un par de ventas un poquito de ventas es un poco de garrote cuando hay contaminación de personas es un talco eso es Alberto, hay alto fuerte hundido en el tristero el Estado que viene aquí es el mínimo de la empresa es un gran da mucho trabajo el derecho a contaminar el ambiente el acompañante de la salud de todos nosotros pero en serio, claro entonces lo que puede hacer la gente aquí en repos es como que no lo tomamos cuenta y agachan la opción de la firma y parece que hicieron alguna firma sí, sí, yo lo traía primero la verdad, pues eso es simple porque en verdad yo creo que tienes que contar miles de miles de firmas para recién y que el gobierno se haga cargo de lo que está pasando acá es un par de ventas en la zona de puertos de entrada y de hecho hay zonas de cirugía que ya no puede tener el gobierno es así bueno, yo antes era de afastar cuando te ve que me viene ahí viene porque no se lo hagan yo vine hoy con un amigo que está más de otro lado entonces porque es lindo lo que vamos a hacer porque nosotros Estamos llevando también a la ciencia, a los habitantes, a los habitantes de todo. Estamos discutiendo, dando algo bonito, pero también estamos hablando de algo. Sí. Y eso lo que viene a ver es llegar a tanto, de que está en el sentido de la ciencia. De que está en el sentido de la ciencia, la ciencia, la ciencia. ¡Claro! Porque, muchas gracias, Sebastián. Bueno, usted, pues, gracias a todos. Gracias. ¿Cuántas veces de repente ahora conocemos uno que quiere decir y no tiene a quién decirse? Obvio. Y de repente yo... Al menos, creo que me tocó porque... Están dando la oportunidad de yo... Pensarse, de empezar y... Realmente lo que está pasando y lo que está pasando es lo que está pasando, claro. A los que conocimos chiquillos que siempre estén con la gente. ¡Gracias!